¿Es usted una mujer sana entre los 18 y 40 años de edad? Toma pastillas anticonceptivas. Le pagaremos 20 dólares por presentarse a nuestras oficinas para registrarse en nuestra base de datos privada de próximos estudios, con visitas internas, los cuales ofrecen compensación adicional de hasta 2.000 dólares. Llame a Miami Research Associates al 305-665-5151 o envíe un texto con la palabra MIAMI al número 84444. Toma pastillas anticonceptivas. Llámenos ahora mismo. ¡Gracias!